Hola Sí Mucho tiempo De Vicky La hija de Diego y Moni ¿Vicky Olivera sería? Sí ¡Victoria! Qué bonita fiesta De veras que tus papás tiraron la casa por la ventana Qué bárbaros Ya quiero que sea la boda Nada más tienes 15 años Ya cómplalo rápido Se va a poner muy bien Estuvo muy padre, muy padre Pero bueno, nos salimos temprano Todavía sigue para rato Sí, es que ahorita justo voy a poner un posteíto Donde le preguntan a mi amorcito Oye, ¿qué onda mi amor? Pero pues si yo no vengo con las Cenicientas Según yo venga con el dragón Pues bueno, pero el dragón tiene que trabajar y dormir y vivir ¿Cómo? ¿Tú trabajas? Sí, el dragón ¿A qué hora trabajas? ¿Mañana es sábado? Todo el día, todo el día trabajo ¿Qué es sábado? No importa, la promoción no para ¿A qué hora tienes llamado? Ocho de la mañana ¡Jesus Christ! Estos ojitos vidriosos no son de haber bebido Sino del cansancio nomás Los míos sí son de vino Se vino el amor No, eso desde hace rato Oigan pues, este... Nada más queríamos saludarlos Agradecer la fiesta de Victoria que estuvo genial Espero que los invitados se la sigan pasando súper La cena deliciosa Muy rico ¡Hola papá! ¡Hola papuní! ¿Qué onda Patrick? ¿Qué has conectado a esta hora al Instagram papuní? Nosotros vamos saliendo de una fiesta ya Y vamos a dormir, espero Aunque sea seis horas Pero son las 11.50 Pero me despierto muy bien Ni que el Titi me arreglar Ni que yo se repelar ¿Cómo? Sí, o sea, me duró dos horas Pero estás hermosa, preciosa ¡Memo! 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 ¡Ya va para allá! ¡Hola Memo! ¡Qué buena vida! Dice mi papá Pues sí, papuní Es que esto de tener al dragón Es un lujo No, estamos trabajando mucho Nos hubiera gustado quedarnos vaciéndolo Pero Que nos quedó bien No, pero es que dice mi papá Que qué buena vida Y yo, pues qué bueno está mi novio ¿Sí? Tú, tú No, no, tú, no Tú, tú Tú, tú Yo siempre más que tú Muy típico Aprovechen besos Gracias, papuní Te amamos Besos, besos Hasta Querétaro Besos, papuní ¿Mona Zamora será Mónica? Ah, sí Y voy de fiesta Muy bien, mona Pórtate bien, mona Querido Ron Qué poeta eres Ron es el que escribió El poema de mi nombre Ah, sí Y de todos los nombres Sí, y no lo he posteado No lo he posteado Querido Ron Escribe es muy bonito Sí, eres muy talentoso Sí Sigan a Ron Él La verdad es que es muy talentoso Y escribe Muy lindo Acerca de los nombres Así que convénzalo De que De que Escriba algo Iván ¿Iván cerratos? ¿Estás escribiendo tu Iván? Mona Zamora ¿Por qué estás triste Mamachita? ¿Qué pacho? Memo Disfrútense mucho Sí, Memo Como siempre, Memo Gracias Besos ya a toda la familia Que la mona Zamora Cortó con el novio ¿Cómo es posible? No, mona No bebas Y me voy a empedar Se me hace que estás peda, moni Me puse el vestido al revés Sí Hoy no ¿No sí? No ¿Sí? No ¿No me gustaba cómo se veía el moño atrás? ¿En serio? ¿Y el moño atrás? Ah, entonces ya no es No fue rol Ya es maña El moño No me entiendo Nada, no es el Qué payasa ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, se fueron muchos mensajes Ya, no Que si me puse el vestido bien Me lo puse Correctamente Y yo ahorita se la voy a sacar mejor Papá ¿Ya te desconectaste? Te traes el vestido al revés Dice Memo Memo Apenas vas, mona Mona, no Mejor no tomes Si estás triste Mejor no tomes Porque entonces te vas a poner más triste Y eso ya te lo sabes Mejor duerme Mañana va a ser un gran día Infonovelas, gracias Qué buena onda que estás conectado Quiero agradecerte O a, bueno Mujer, hombre No importa Este Por todo el apoyo que nos das Siempre eres muy amable con todos Y eso se valora un montón Gracias por informarnos Jessica Ay, mi papá Que está escuchando todo No, era mentirita Qué oso Era mentira Qué oso Ella se lo quita solo Bebé Vanessa Besos para ti Wilkins de Italia Muchos besos Pati Flores Es viernes y el cuerpo lo llave Alex Guzmán Conozco a un Alex Guzmán Ah, no, verdad Alex Guzmán Suena Suena Muere por conocerlos Dice Carlita Alday Te mandamos un beso ¿Cuándo van a visitar Praia del Carmen? Esperemos que próximamente No sabemos cuándo Esperemos que pronto Por cuatro meses seguro no Bueno, tú sí Sí, Infonovelas Prometo guardar este Saludito para ti Y agradecerte todo el apoyo Que nos das A todos los que trabajamos En el entretenimiento De las novelas Gracias por informar al público Este Por tu tiempo Por tu apoyo Gracias, gracias, gracias Ay, ahora sí Mando saludos para todos, ¿no? Claro, pues sí A Danilo De Los Ángeles, California Marina de Kansas Muchos besos Muchos besos a todos Oigan Pues, ¿qué creen? Que quedan Tres minutos Dos minutos Y contando Para que mi dragón Se convierta en sapo Voy a convertir En una bola De sueño Ya estás hecho Una bolita de sueño Mi amor Pero qué bola Al paso, Texas Muchos besos Joshua No te pusiste el peinado Al revés No, querido Pero me lo puse Para 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 dos horas Sí Valió la pena Mi amor ¿Qué estás hermoso? Valió mucho la pena Joshua Me peinaste divino Titi me maquilló precioso Mi vestido Estaba muy cómodo Al revés Desde Grecia Cristina Cristiana Muchos besos Oigan mundo Pues nosotros Ya llegamos al hogar Así que ya nos vamos A dormir Pero Disfruten De su fin de semana José Eduardo Feliz cumpleaños Que tengan un excelente fin de semana Pásenla muy bien Sean felices Espero que se conviertan todos En garrapata de su pareja Y se lo pasen muy pegaditos Pórtense mal Y pásensela bien Sí Besos Bye Saludos a todos Gracias mundo Bye Bye